Bájale de huevos, güey, porque neta si me estás haciendo enojar, güey. Yo no me enojo, güey. No me dejas esa cara, güey. Y en el caso que los tres hemos sido amigos muy cabros. Te veía lo que yo quería, que neta hiciéramos un trío los tres y la verga, pero este cabrón lo cagó hoy, güey. ¿Le importa de verdad? A ver, también date cuenta tú de con quién te estás metiendo, güey. No, no me importas. ¿Te enojarías si yo intentara algo con él? La neta no es, güey. La verdad. La verdad, no, güey. Y la verdad. Si quieres estar con él, yo no tengo ningún pedo, güey. Para mí suave ya quedó atrás. Si quieres estar con él... No, pero no lo digas de ardida, lo digas de verdad. Si tú quieres estar con él, chingón, güey. Yo no tengo ningún pedo. Siento que suavecito está jugando al chingón. Un papel que la verdad no le está quedando conmigo. Escúchame. Ve la mentira que estoy diciendo. A mí me molesta, a mí me molesta. No me hagas así. A mí me molesta, a mí me molesta que me digan que me aman, güey. ¿Quién te dijo que te ama, güey? ¿Qué me quieres? ¿Qué me quieres? ¿Qué te amo, güey? ¿Qué me quieres? Dale dos, güey. ¿Qué me quieres? Sí, te quiero, cabrón. Ok, ¿qué me quieres? Te quiero como compa, te quiero como... Y ya, güey. Y ya, pendejo, que tiene malo. Bueno, está bien. Porque te duele. No, me duele. Pero a mí no me gusta que me digan eso sabiendo que se va a acoger a otro cabrón. Y mira, escúchame. A ver, ¿tú crees que me voy a acoger a un niño de 19 años, güey? Sí, ¿lo vas a hacer? Y no sé qué. ¿Tú quieres que ver a acogarla? Ok, está bien. Hazlo, hazlo. A ver, güey. Yo le digo a Karen, ¿sabes qué? A mí no va a estar jugando conmigo y con mis sentimientos. Apenas nos conocemos. Quiero que sepas que te quiero. Que la neta sí me saqué un chingo de pedo con todo lo que pasó ayer. Me dices que te gusto, me dices que sientes algo por mí, pero en el baño te encuentro con Ricky. No déjale de huevos, güey, porque neta sí me estás haciendo enojar, güey. Yo no me enojo, güey. Bebé, lo que yo no te digo, usted... Y esto es en serio, veanme los ojos, güey. Esto es en serio, güey. No me dejas esa cara, güey. Y me alcanzó que los tres hemos sido amigos muy cabrones. Bebé, era lo que yo quería, que neta hicieramos un tiro a los tres y la verga, pero este cabrón lo cagó hoy, güey. O sea, güey, ¿le importa de verdad? A ver, también date cuenta tú, güey, con quién te estás metiendo, güey. Porque este güey me está diciendo cosas que no me importas. Que quede en la cámara que no me importas. Y me lo dijiste desde un principio. No me importas. Es que suavecito ya estuvo suficiente para mí. No le voy a hablar, lo voy a tratar de ignorar lo más que pueda. Me celó de una manera que no tiene nada que ver, entonces yo quiero nada más mandarlo a la chingada. ¿Quieres caer en sus redes? Suabres, güey. Güey, ya cayó. Y es mi novia. Es que no es que ya cayó, güey. Es que ni siquiera te quiero ver los ojos, güey. O sea, no sos mensa, bebé. Date cuenta, güey. Estás demasiado guapa y demasiado chingona, güey. Ajá. Pero estás con una bebé cómoda. Güey, ¿tú qué sabes, güey? ¿Qué sabe de mí? ¿Qué sabe de ti? Nada, güey. Ya me he dicho que no sé nada. Nada, nada. Entonces, ¿por qué quieres opinar? Ahora no me faltan de empujarte a la verga, güey. Güey, empújame. No te voy a empujar, güey. Qué inmadura eres siempre, güey. Me lo has demostrado. Súper inmadura. Siempre, güey. Me lo has demostrado. Te has puesto a la verga de todos, güey. Mereces eso. No mereces más. Te la verga, naco. Haz clic aquí para suscribirte al canal de YouTube de MTV y haz clic aquí para ver La Venganza de los XVIB y todo el contenido de MTV cuando quieras, donde quieras, por Paramount+.